Me enamoré de ti buscando el cielo y desperté agarrada a una ilusión Ahora eres de mi paz, de mis sueños, porque al final los sueños, sueños son Quiero esconder de ti Por eso dime tu nombre, tu fuiste un sueño sin cumplir Veinte poemas y una historia de amor que Neruda escribió Pero dime el color de un momento que te haga feliz Para mezclar tu alegría y tus lágrimas mías y ver que el amor es así Colores que pintan los hombres de amor ese a ti Hoy presentamos no todo lo azul de la suerte Cuando concluyen las últimas horas de la noche suena un Despertando hacia mañana en el asunto con acción No es la más bella ni la más fea Ella es una chica sencilla y honesta como sea Ella quiere ser alguien Yo no soy alguien en la vida pues Ok Siempre se ve igual de azul Pero descubrirá sus diferentes sentimientos Me encantecita la historia Marianela se encuentra con un cartel que le llama mucho la atención Un concurso de ciclismo por aquí cerca Hay alguien en casa Madre, estás rara Conciencia, dime qué pasa Sabes que cuando digo tu nombre es algo serio Pareciera que no me conocieras Y viene que ve con mi padre No, por favor Sí, debo decirte que tu padre está enfermo Y su tratamiento es costoso Lo que tenemos es para comer y los útiles de la universidad A donde vas Madre, no te preocupes Yo me encargo Señora, la visita de hoy ya llegó Hágalo pasar Que pase La empresa está decadiendo Espero que esta página sea vista Por muchos para promocionarla Señora Caterina, le traigo buenas noticias Sé que es la persona clave de todo su martirio Es una enfermera Muy bien, trae la mañana en la mañana La interrogaremos Y hasta que hable no la dejaremos libre Pero, ¿cómo quiere que la traiga a la fuerza? Como quieras Tú no te imaginas el dolor que hay en mi alma Por culpa de esta desgraciada Aquí están las copas de vino A mala hora me vine a trabajar con Caterina Si no fuera por el dinero Que me invita a despejarme la mente Tanto en la noche como en el día Sufriría Sufriría Pero el dinero no impide que los recuerdos vengan Ya es hora Que nuestra reunión se cierre La persona que tenga mi hijo Que ni siquiera lo viene a hacer Esta persona pagará con su vida Por juntarme en la mía Del melocotón Se inventó una historia al sol Para darle a tus mejillas su color Fue la juventud La que con su goza azul Te llevaba en bicicleta Por el monte Urgul Te vuelvo a ver Tú sigues siendo el recuerdo Aquel que una vez Bailó conmigo un rato Y se fue Y se fue Tú 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 ¡Suscríbete al canal!